En el matinal, arriba a la mañana, el gobernador de la provincia Raúl Suazo realizó un balance de los logros año 2020, señalando grandes avances en materia de vivienda. Este tema se reactivó, eso es muy positivo, comenzó a correr esta lista muy conocida por los grupos de vivienda que se le llama el mismo Conecta, donde hay distintas agrupaciones que llevan históricamente mucho tiempo ahí también conformada, esta lista que estuvo mucho tiempo frenada, sin movimiento alguno, hoy día se comenzó a descongestionar y eso le ha ido dando tiraje a que en la medida que los grupos van accediendo a los subsidios, ya esto va moviendo la nómina y los otros grupos pueden ir postulando los llamados y se van adjudicando también, entonces en ese sentido se ha ido avanzando, este es un año importante que quizás evidentemente por la contingencia de la pandemia, el COVID y todo lo que hemos experimentado, no ha sido tan impactante como lo debería haber sido, pero todas estas familias están muy contentas hoy día, se han visto beneficiadas directamente, este año partimos con la construcción que ha ido avanzando del loteo San Pedro Centenario, esto permitió que dos grupos ya avanzaran en esta nómina, luego ya las agrupaciones de carácter y de contexto indígena de vivienda, que en natal son tres las que tenemos conformadas actualmente, que estaban históricamente en el mismo Conecta, luego de que San Pedro y Centenario pudieron avanzar, ellos pudieron avanzar también en lo que es la conformación de toda la organización de la demanda y postular a los llamados, grupos que históricamente llevaban mucho tiempo esperando esta oportunidad, afortunadamente adjudicaron, eso es muy bueno, adjudicaron estos tres grupos que van a estar emplazados detrás del hospital, ahí por la avenida España, detrás del hospital, hay un terreno de 3,5 hectáreas que va a beneficiar directamente a este grupo de familia, entonces eso es muy buena noticia, y ellos entran afortunadamente en una metodología del Servio nueva, innovadora, que en la región es muy importante, porque a diferencia de los grupos antiguos, en la nueva metodología, los grupos adjudican el subsidio, luego pasan por el CORE, se ahorran un año en tramitación, el CORE financia lo que el subsidio no cubre, y ya se puede licitar la empresa que vaya a construir, y ya en el primer semestre del 2021, la hora debe estar comenzando, porque se ahorra todo el tema administrativo, que es muy engorroso en el sistema tradicional, que lamentablemente tuvo que experimentar las agrupaciones que se conoce, que están en Cajicodó, que afortunadamente ya cuentan con la empresa constructora, entonces como te digo, Centenario, San Pedro, ya avanzaron, están construyendo sus viviendas, las agrupaciones de tipo indígena, que son Aguarlayez, Cabezca, Huillantú, y Cahuasca Estestial, esas tres agrupaciones ya adjudicaron, tienen los subsidios en manos, solo falta pasar por el CORE, y en el primer trimestre ya comenzaron a construir sus casas, Cajicodó, que es un tema emblemático, que ellos estaban en la dinámica anterior del Serviu, que era súper engorrosa, y de mucho trámite burocrático, ellos lo sufrieron bastante, porque durante mucho tiempo la licitación se cayó, de la empresa que iba a construir las viviendas, pero positivamente este año también se pudo lograr que eso se solucionara, ellos ya adjudicaron con una empresa constructora, que ya tomó posesión del terreno, se están haciendo las adecuaciones del terreno, porque hay un muro perimetral que se tiene que construir también, para generar todas las adecuaciones medioambientales, de protección de las mismas viviendas que ya existen ahí, de los vecinos del sector, que esto está en la prolongación de la avenida España, así que muy bien también por ello, y sabemos que hay otros grupos como estos se han ido moviendo, que ahora están trabajando para llegar al llamado de subsidios de fin de año también, así que eso es muy buena noticia, yo creo que esa ha sido una noticia importante, en la cual se pudo avanzar, que durante mucho tiempo en Natales no se pudo avanzar, pero afortunadamente ahora sí, y tenemos el orden de cerca de las 700 casas que se van a poder construir, gracias a estas gestiones que se han ido realizando, y a todo este trabajo que ha sido de largo aliento, así que yo creo que en ese sentido el balance ha sido positivo, porque se pudo avanzar mucho. Dentro de los avances destacados, pese a la emergencia sanitaria, producto de la pandemia, el gobernador agregó. Lo tenemos en Puerto Edén, también este año fue muy importante, Puerto Edén fue declarada zona de rezago, eso significa que va a haber un plan especial, concreto para Edén, que ya está pasando por toda la tramitación y documentación necesaria, esto se genera un decreto presidencial, es decir que, más allá de los gobiernos de turno que puedan existir, esto ya queda este plan instalado, y tiene metas asociadas, son ocho años, al orden de cerca de los dos mil millones de pesos por año, para poder invertir en la localidad, y esto es muy muy importante, porque se trabajó junto con la localidad, con la mesa territorial que existe en Puerto Edén, e históricamente Edén ha tenido muchas demandas que no han sido bien respondidas, en muchos casos, y que no han generado la satisfacción de los vecinos y vecinas que viven allá. Este plan de rezago, entre otras cosas, es muy importante, va a poder dar una solución, por ejemplo, definitiva, al tema de la energía o la electricidad, el abastecimiento de la localidad, y otro tema muy muy importante, que es la generación del alcantarillado. Edén, para poder lograr un salto importante, en el desarrollo de la localidad, el alcantarillado es muy muy importante, porque le va a generar las condiciones sanitarias, también para poder generar distintos emprendimientos, que hoy día no cuentan con resolución sanitaria, o autorización de la autoridad, por no contar con el alcantarillado ni el agua correspondiente. Entonces, esta solución que se pueda generar a través del plan de rezago, es muy importante, y esa gestión también se realizó durante este año, y se está materializando, y como te digo, ya solo falta el decreto, pero ya es una realidad, y el próximo año comenzaría ya el diseño de estos proyectos, que se van a materializar dentro de este plan, maestro en el fondo, de ocho años para la localidad de Puerto D. La verdad que, como te comentaba recién, el balance, dejando un poco el capítulo aparte del COVID, el COVID es un capítulo aparte, una historia distinta, que evidentemente ha golpeado y ha afectado a la provincia, a la comuna, a la región completa, pero especialmente hoy día, a la medida en que la pandemia ha ido avanzando y evolucionando, se ha ido complejizando también. Recordar que es una pandemia, y por lo mismo la estadística mundial, que ha golpeado a las mayores sociedades del mundo, a las más desarrolladas también, y golpeó también fuertemente a nuestra región y a nuestra comuna. Esta historia comenzó en marzo, evidentemente las necesidades son muy complejas, no se puede satisfacer, pero se han generado muchas acciones, afortunadamente en nuestra comuna, el tema del desarrollo de la pesca artesanal se pudo generar, todo lo que fue el erizo, la centolla, con todas las complicaciones que hubieron, se pudieron generar, y también es importante porque es un polo de desarrollo económico, ¿verdad? El turismo está muy golpeado hoy día, porque evidentemente el mundo está golpeado, la capacidad de generar este emprendimiento es muy difícil, y muy compleja, la fase que nos contamos es muy dura también, se ha ido avanzando, hoy día ya podemos tener anuncios concretos de poder superar esta fase, que ha sido extensa, larga la cuarentena, eso es verdad, todos queremos salir de la cuarentena, se está trabajando para generar las coaliciones, para salir de aquello, el comercio se ha podido desarrollar en Natale, con todas las limitaciones y complicaciones posibles, se va a poder desarrollar mucho mejor, evidentemente en la segunda fase, que es la que todos queremos alcanzar, para que la generación de recursos económicos, el dinamismo del comercio se dé, ¿verdad? Pero hay que seguir avanzando en ese sentido, afortunadamente estos últimos días hemos tenido indicadores que van a la baja, eso es bueno, como es tan dinámica la pandemia, a veces vamos conociendo días muy buenos, otros días no tan buenos, porque la verdad es que todos tenemos que, que a qué aportar, nosotros como autoridad evidentemente, el mundo privado mucho también, para cuidar a sus trabajadores, evitar la presencia de los focos, que puedan generar protes también, eso es muy importante, y el autocuidado que todas las personas puedan tener, porque eso hoy día yo creo que es la clave también, y así poder manejar las dinámicas que tiene esta pandemia, que nos permitan ser sujetos del levantamiento de cuarentena, que es lo que todos queremos, afortunadamente estos días como te he contado, hemos ido a la baja, la ocupación hospitalaria ha sido menor, que a otros tiempos también, y estamos todos expectantes de lo que pueda ocurrir durante estos próximos días, respecto a los anuncios, de manera concreta, lo que tenemos hoy día, es que mañana el toque de queda partiría a las 22 horas, ya no a las 20 horas, también era una medida positiva para el comercio, porque el comercio estaba muy angustiado, en términos de que a las 20 horas era muy temprano, y a las 6 muchos ya estaban cerrando, no podían atender a las personas que estaban saliendo del trabajo, entonces ya a las 22 genera un cambio ahí distinto, recordar también que dentro de las medidas sociales que se están generando, tenemos hoy día el pago del IFE, o sea, la verdad del bono COVID, que en el fondo beneficia a todas las personas que fueron sujetos del beneficio del IFE, automáticamente, a partir del 21 de diciembre, todas las familias que fueron beneficiarias del IFE en Natales van a ser sujetos de este beneficio del bono COVID, que en la provincia, en la comuna más bien dicho, por haber estado en cuarentena durante la última semana de noviembre, se traduce en 55 mil pesos por persona que se encuentre reflejada en el registro social de hogares, acá en Natales son 5.320 entiendo, o 5.380 los beneficiarios de esto, que no es un número menor, así que eso es importante también, y está toda la entrega del proceso de entrega canasta, que se está hallando adelante con el municipio que durante este mes van a ser 3.500 canastas, que también se suma al proceso de todo lo que se pudo legislar y avanzar, estos acuerdos nacionales en el fondo, con la entrega del segundo retiro del 10%, entonces han ido cosas que se han ido generando, lo que sí tenemos que avanzar en lo otro, porque lo que queremos todos es salir de la cuarentena. Se despidió agradeciendo y señalando que ojalá podamos salir lo antes posible de esta cuarentena.